Hola, buenas noches. Hola, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo, nueva semana, ¿verdad? Nuevas metas. Ok, un gusto. Déjame, si me da un momento para acomodarme. No, tranquilo, tranquilo. Pongo puntuales aquí para que no haya ninguna falla. Un gusto, claro que sí. Nos queda un minutito. Estábamos haciendo pruebas para iniciar esta semana. Previo a la independencia patriarcal. Muy bien, pónganse cómodos, jóvenes. Son las 8 p.m. Y para mí, nuevamente, es un honor estar ante tan selecto grupo de participantes. Al saber, pues, que hay de diferentes áreas profesionales, me siento muy engalanado de poder llevarles conocimiento oportuno. Y también me honra el saber, pues, de que todos tienen muchas metas, tienen muchos sueños, muchas iniciativas. Así que, por ahí alcanzo a ver a Silvia, que ya está ready, ¿verdad? Buenas noches, profesor. Bienvenida, Silvia. Un gusto, ¿todo bien? Gracias, igual llegan los trabajos. Ah, excelente, si nos toca, ¿verdad? Correr. Mucho gusto. Muy bien, de una vez, mucho gusto. De una vez le ponemos asistencia a Silvia Guadalupe. También tengo... Buenas noches. Hola, Diego, buenas noches, ¿todo bien? Bien. Bienvenido, excelente. Gracias. Ahora tengo acá a Fernando Parcides. Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenido. Cintia Beatriz. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. No se les olvide activar la cámara, por favor. ¿Sí? Ok. Tenemos también a... Menjiva Sánchez. Tenemos a... Vamos a ver. Kenia Yanuseli, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches. A la orden, bienvenida. Pónganse cómodas. Logurde González es Patricia Logurdez. Sí, Patricia Logurdez García. Bienvenida, a la orden. Por ahí me aparece Mercy Ester Blanco, laboratorio Zaret, si no me recuerdo. Sí, buenas noches, presente. Bienvenida. Ya afinando la bóveda. Gracias. Ok, me aparece Lía Indira, Vialta. Hola, aquí presente, buenas noches. A la orden, mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. Gracias. Un gusto. Katia Saray. Aquí presente, Lix. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, Iván. Ok. Tenemos a don César, el primero de la lista que tengo por acá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También tenemos a don Pedro Giovanni. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. A la orden, pónganse cómodos. Katherine Marisol, también, está activada. Presente. Bienvenida. Ok, bienvenida. ¿Qué más tenemos por acá? Eunice. Manzanares. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ok. Aquí estoy. Con gusto, sí, ya vi que está. Gracias. Ahí aparece. Yo estaba viendo por otro lado, miren la imagen. Ok, pero sí, ya la observé. Ok. Tatiana Michelle. Hola, buenas noches. Buenas noches, presente. Puede activar la cámara o tiene inconvenientes ahorita. Ah, excelente. Ok. Mucho gusto, bienvenida. Larisa Vázquez. Buenas noches, presente. Con gusto, bienvenida. Ok. Marvin Mulato. Hola Marvin, buenas noches. Creo que Marvin como que estaba agarrando puesto por ahí. Muy bien, pero sí está activado. Ok. ¿Qué más tengo acá? Bueno, ya estamos. Prácticamente solo tengo Erlinda, que está pendiente. A Vladimir, que no tardará en conectarse. Jorge Armando. Cris, que no tardará en conectarse. Cris, que no tardará en conectarse. Y Roberto Artiga. Prácticamente son favoritas los que no están activados. Serían uno, dos, tres, cuatro participantes. Muy bien. Para no hacerles esperar, voy a iniciar pues de donde quedamos la semana pasada para llevar un hilo conductor y a la vez me siento, como les repito, bastante emocionado al ver los perfiles de ustedes. Sé que en poquito que me escribieron ya mi mente se transporta, ¿verdad? Están los de marketing internacional, los que están trabajando en marketing. Alguien por ahí mencionaba de la ferretería. Ahorita les voy a decir lo que yo me recuerdo para que vean, pues que un poquito nos ayuda el cerebro, la memoria. Alguien me comentaba que está en ferretería. Alguien que ejerce la abogacía, si no mal recuerdo. Tenemos personas también que están en la parte de educación. Qué bueno, qué gusto tener a profesionales en la parte de enseñanza, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos a cada uno en sus diferentes roles. Me llena de mucha satisfacción tener a tanta gente talentosa, pues hasta me siento pequeñito de estar ante tanto profesional, tanto a nivel de ventas, a nivel de comercio, a nivel de emprendimiento, pues y qué bueno. Hoy sí vamos a aprovechar la primera jornada del día lunes para enriquecer un poquito más y que yo pueda darles aquellas iniciativas a ustedes dentro de los roles que se mueven. Y vamos a tratar, quizás no vamos a hacer al 100% la profundización. Sin embargo, vamos a hacer un barrido en cuanto a los comentarios que ustedes me han colocado por acá. De acuerdo al orden de comentarios, según como fueron cayendo al WhatsApp, yo los tengo impresos para poder compartir, ¿verdad? Y al final lo que yo necesito es que perdamos la pena, ya que es privado, ¿verdad? Ahorita la clase es cierto que se publica en YouTube, pero queda como más para conocimiento de la comunidad que tenemos con inglés corporativo y ustedes. Me llamaba la atención a aquellos que están en marketing, tanto marketing convencional y digital y a los de marketing internacional. Me llama la atención porque, quieras o no, con instinto natural, los que somos mercadólogos, en mi caso, soy mercadólogo de nacimiento, pero también me gusta mucho el turismo y el emprendimiento. Entonces, creo yo que somos, quizás en primera instancia, la conexión, al escuchar la palabra marketing, nos identificamos. Ahora bien, en ventas, también me conecto porque sé que muchos de ustedes están en el área de ventas que ya ejercen en las ventas. Quizás algunos ya tienen muchos años y han venido tanto de manera empírica como a través de capacitaciones o técnicamente capacitando. Pero en resumen, queridos participantes, me voy a centrar ahorita con el compañero Diego Menéndez, que fue de los primeros aportes. Él tiene, él está en el curso porque dice que va a impulsar su propio negocio y me llamó la atención porque él busca lo que es la libertad financiera, ¿ok? Para que vean, pues, el tipo de expectativas que tenemos. Y dice de que quiere hacer crecer el negocio y lograr flujos de clínicos. Para todos en general, tomando el ejemplo de Diego, yo tengo preparada acá una pequeña, una pequeña infografía, me confirman que está visible en pantalla, ¿ok? Sí, se mira. Muchas gracias. Ok. Fíjense ustedes, ¿por qué en primer lugar nosotros conectamos? Es una cadenita de valor en el tema de las ventas. Entonces, Inglés Corporativo tuvo que buscar, pues, facilitadores para lo que es el marketing digital. Obviamente, pues, somos el enlace a través del Insafor. Ellos tienen bases de datos de facilitadores acreditados. Luego, ustedes también, en su momento, tanto que buscaron información, obviamente en el Internet, surgió una atención. Es decir, crear conciencia para que ustedes vean esto. Yo se lo voy a compartir. No se los logré mandar al WhatsApp. Pero esto, miren, parece como el abaco cuando nos enseñaron en Kinder. Las chibolitas. En marketing va a ser igual. Esto va a ser como nuestro abaco para que nosotros aprendamos a llevar de la necesidad al dinero. ¿Ok? Entonces, crear conciencia de una marca o afiliación inicia en la parte roja, ¿verdad? Es la atención. Todos ahorita nos hemos conectado por una atención. Es decir, estamos atentos a la publicidad. ¿Dónde podíamos encontrar conocimiento de redes sociales y marketing digital? Obviamente, pues, llegó al interés, ¿verdad? Usted dijo, me inscribo al curso, mando mis documentos, etcétera, bla, bla, bla. Obviamente, pues, porque lo deseó en su corazón, lo llevó a la acción. Y así, obviamente, están ustedes participando acá en este curso. De igual manera, para todos los que me han dicho, Dani, yo quiero emprender. Vamos a ver diferentes niveles. Porque esto va a variar depende del nivel de negocio. Es decir, si está en la mente, ahorita prácticamente solo falta de llevarlo a la acción. Si ya el negocio tiene meses de funcionar, es de seguirlo manejando. Si ya tiene años, igual, es de seguirlo manejando. Y no importa la cantidad de tiempo, ¿verdad? Lo que sí es bien importante es que cuando nosotros estamos en la etapa como una planta, ¿verdad? Estamos en la parte más sensible, más sencilla, más como que la plantita apenas ni la vemos. Para que ustedes tengan una idea, según las estadísticas habituales de economía, ustedes tardarían un promedio, así siendo lo justo, 18 meses, para que tomen nota. En 18 meses, usted va a poder decir que ese emprendimiento hacia dónde va. Así de sencillo. Yo sé que muchos se me van a decepcionar y decir, mire, es año y medio. ¿Pero qué pasa? En año y medio, yo les puedo preguntar, por ejemplo, a César José, para que entremos en contexto. ¿A los cuántos meses podemos nosotros darle alimento un poquito más sólido a los...? No sé si es papá, me dice, no, pregúntele a otro, o algún voluntario que me quiera ayudar con la experiencia de maternidad, o sí, o sí. No, es un hijo. Ajá, ok. ¿A los cuántos meses le tenemos que dar, no sólido, sólido, medio, medio? ¿A los cuántos meses? A los seis meses empiezan la alimentación complementaria. ¿Por qué? Así como experiencia sin mucho tecnicismo, lo más básico, ¿por qué hasta esos seis meses? Porque es lo recomendable por los doctores. Exacto. Y a esa edad, empiezan también ellos como a fijarse. Exacto. Más. Sus órganos apenas vienen, porque de hecho dicen, seis meses de lactancia recomendada. Hay quienes dicen que puede llegar hasta el año con la lactancia materna. Es decir, lo más sencillo, cualquiera, imagínense, si un adulto nos dijera, usted se va a alimentar con leche materna tanto tiempo, creo que ninguno pasaríamos ya, ¿verdad? Ese filtro. Entonces, los negocios pasan igual. La leche materna está para seis meses, y ahí viene la famosa papilla, ¿verdad, Eunice? Que ella fue la que nos dijo. La papilla, pues ya es un poquito de... Sí. Es puré. Es un puré, ok. Pero todavía no puede, él no tiene dientes. ¿A los cuántos meses le salen los dientes, Eunice, su primera experiencia? Fíjese que a mi bebé, me dijeron que a los seis meses, pero a él le salieron casi a los ocho. De siete a ocho. ¿Cuántos dientes? ¿Cuántos dientes? Todos, los dos de abajo, pero ya en el octavo mes le salieron los dos colmillos. Ok. Que es el que está ahorita. Poco a poco, ¿verdad? Entonces, emprendedores, no podemos morder la tortilla así, no importa que sea así recién salida del comal, ¿verdad? No la podemos, y ese creo que es el error, se lo tío de corazón, porque yo he fracasado, por lo menos en negocios. Pusimos una venta de celulares, tuvimos emprendimiento de turismo, y así poco a poco uno va descubriendo cuáles son los errores que se cometen. Es decir, no podemos comer tortillas tostadas sin antes que los órganos se vayan desarrollando. ¿Qué quiere decir entonces para los emprendedores? Para que ustedes tomen atención. Felicito a los que ya tienen quizás un poquito de tiempo, pero estoy ahorita enfocándome a aquellos que están en la mente y quieren emprender. Bueno, 18 meses prácticamente es un tiempo bastante, se puede sentir largo, ¿verdad? Cuando se empieza, pero es un tiempo para que usted pueda validar en primer lugar el ciclo del año. Es decir, usted pueda validar su emprendimiento en su lugar donde lo va a poner, ya sea digital o sea presencial. Usted va a poder ver los meses, cuál es su mes estrella, ¿ok? ¿Cuál es su mes estrella? Así como decíamos producto estrella la vez anterior, ¿cuál es su mes estrella? Por ejemplo, la venta de ropa a Navidad es el mes estrella, ¿por qué? Porque estamos hablando de que todo mundo se vuelca, los estrenos, que regalos, que las fiestas de bodas, no sé por qué siempre diciembre es por excelencia, mientras más bodas, quizás no hay mes. No me pregunten ahorita si tengo ese dato, ¿por qué diciembre? Pero mire, diciembre es donde más quizás gastamos, ¿ok? Que el aguinaldo llega, se va para fiestas, se va para regalos, se va para los que van a estudiar, ahorrar para la materia del enero 20 tal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y entonces, en 18 meses, ¿qué podemos aprender? A ver si realmente tengo madera para empresarios, para emprendedores, ¿ok? ¿Sí o no? Veo que Larissa está sintiendo con la cabeza. Excelente. Es decir, 18 meses para ver si aguanto, sacrificarme, a poder ahorrar, a poder aguantar el estrés de tener un negocio, el estrés de no tener a veces para los costos fijos, el estrés para si ya tienen colaboradores. ¿Qué más podemos tener en esos 18 meses? Pues mucho estrés, o sea, tantas cosas que se van a ir apareciendo, incluso desde ya no les quiero meter miedo, pero también cuando usted ya empieza un negocio físico, que ya empiezan a aparecer, pues, ¿qué es los impuestos? Ya lo llegan a visitar una persona de catastro, ya bien malicioso. ¿Qué tal? ¿Cómo está don César? Aquí la visitamos, pero es que tiene un negocio, ya se ve que está bonito, etcétera. Obviamente, alguien dice, no tengo rótulo, pero ya me debes. Entonces, el catastro decida, ya le va a tratar de pagar un impuestito ya, porque es negocio. ¿Qué más? De repente va a llegar el Ministerio de Hacienda y ya, pues, se nos va a volver una, más que obligación, un derecho que tenemos que responderle a la nación, ¿verdad?, con el tema del impuesto. Entonces, usted va a decir que tiene que ver con marketing digital, pues, obviamente, si nos metemos a las ventas, tenemos que estar preparados en 18 meses para todo eso. Y llegará un momento en el cual, si nosotros queremos formalizarnos, tiene sus beneficios, por supuesto, el poder estar registrado. Entonces, en esos 18 meses, podemos ver si estamos realmente decididos a emprender. Si nos va bien, obviamente, pues, vamos a sacar una especie de feedback en esos 18 meses para ver fracasos, derrotas, oportunidades, aprendizajes, y la matriz o la infografía AIDA. César, me está levantando la mano. Sí, yo creo también que es un proceso de conocimiento, digamos, o de empatizar con el cliente, o también como de ir formando el perfil del cliente, porque, pues, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento también que es sobre diseño, instalaciones publicitarias, impresión digital, y, pues, por ejemplo, a veces nosotros lanzamos como un nuevo producto, por ejemplo, cuadros decorativos, por ejemplo, en lona o algo así. Entonces, también nos sirve como una forma de testear, digamos, o de probar qué tan aceptable es el producto, y si la gente pagaría por ello. Entonces, yo creo también que este tiempo que usted menciona, también se considera, pues, parte de ir conociendo también a mi público, META. Ok, excelente. Incluso para ir descartando, ¿verdad? No sé si usted ya tenía familiarización con producto perro, producto vaca, que lo veíamos en la clase anterior. ¿César? No, no. ¿Y cree usted que pudiera hacer una categorización, no solo de clientes, sino que sus productos? ¿Cuáles son vacas? Yo creo que lo, creo yo, de que depende en el área que usted esté. Si usted está en, dice, en instalaciones, me imagino yo, fachadas, por ejemplo, sombras, que hay que ponerle su lona con, obviamente, vinil, ¿verdad? O puede ser que alguna otra empresa tal vez ya le instaló la lona, ¿verdad? Hay otras marcas que lo hacen y usted de repente le pone tal vez las letras en vinil, algo así. Por ahí vamos. ¿Sí? Sí. Bueno, realmente sí somos un poquito más integrales en ese aspecto porque ofrecemos desde la creación de estructuras metálicas hasta la instalación, la impresión y la instalación completa de un rótulo o una valla publicitaria. Ok. ¿Se dan cuenta, compañeros, que tenemos dentro de este pequeño grupo ya en lo que es, usted está radicado, César Marroquín, en San Salvador? Es bien. Bueno, el proyecto como tal de mi emprendimiento, como trabajo con un amigo, se desarrolla en el municipio de Aguilares y en las zonas aledañas. Pero yo, bueno, por cuestiones de la universidad, estoy recibiendo en Antiguo Cucatlan. Ok. Imagínense. Ok. Ok, excelente. Pero desde aquí trabajo. Ok. Digital. Obviamente hay que ir a hacer ahí, pues, las instalaciones ya, los lugares. Ok. Sí, ajá. Yo me encargo más que todo de la parte del contacto o la comunicación con los clientes, las redes sociales, la creación de diseños para redes. Ok. Ok. Excelente. Excelente. Ok. producto estrella, producto perro, producto niño problema, o dijimos que ya no le vamos a decir así, producto interrogante, es decir, sigo o qué le puedo implementar para hacerlo más llamativo, estrella o vaca, etcétera. Pero bien, Diego Menéndez mencionaba, pues, entiendo yo, según el comentario, Diego, que ahorita está en idea. Quisiera que me contara si ya hizo los primeros pasos o se lo está pensando ahorita para poder a futuro implementar. Voy a ir despacito para que podamos tener, escuchar, ¿verdad? Los compañeros. Fíjese que realmente ya habíamos empezado con unos compañeros y unos familiares, pero no, o sea, no está muy bien orientado, entonces quiero aprender bien a. Ok. A como llevar el negocio de la manera correcta, ¿verdad? Porque teníamos mucho problema de, de abastecimiento, de ventas, o de, o sea, mucho inventario que no se mueve. Ok. O no se. ¿De qué es, perdón? ¿De qué es el negocio? De, de personalización de productos. Personalización de productos. Ajá. Como camiseta, botellas. Ah, ok, ok. Sería sublimación. ¿Sí? Sí. Ok. Excelente. ¿Y a dónde está ubicado, Diego? Perdón. En San Salvador. ¿En qué lugar? En San Salvador, San Salvador. No, no, no. Ah, ok, sí, porque en la capital pues tenemos la zona del balear de los próceres, los héroes. Eh, tenemos la zona de la, de la, de la UES, allá por la Ceramil. Este, no sé, por eso le pregunto para ver si ahí sería quizás una alineación del target, porque puede ser de que, por ejemplo, si yo tengo productos premium y estoy en una zona de que realmente no puedo conectar, por eso veíamos al inicio las 4P, el producto y el precio, es decir, esas variables que yo las manejo, ¿verdad? Porque yo decí, yo decido la calidad de si este, la, la camisa, eh, habría que ver, eh, dígame, dígame. Yo este, todos lo hacíamos en línea, pero queríamos apuntarle al producto premium, o sea, utilizando como diferenciador la calidad de todos los materiales, hasta desde el material ya sea de la camiseta o de lo que se va a hacer, hasta la presentación en la entrega y el envío. Ok. O sea, como una experiencia completa, pues. Sí, claro. Sí, habría. Trabajábamos por medio de internet, eso sí, no. Teníamos un, una, un local, pero después nos pasamos a la casa. ¿Todavía lo mantiene? ¿O todavía se va a reactivar? No, no, el local no, o sea, el negocio sí. Solo domicilio. Pero lo llevamos, pero, ajá, a domicilio. Vale, yo creería, le voy a ayudar ahí con la estrategia a ustedes. Miren, como lo dije la vez pasada, el restaurante donde yo trabajé, resulta de que hay costos que habría que ver que dónde se nos va, digamos, por lo cual a veces no puedo llegar al cliente ideal. Por ejemplo, digamos que la entrega, si ustedes están trabajando outsourcing, habría que ver si lo trabajo outsourcing la entrega, cuánto es el margen que ellos tienen y como obviamente yo se lo voy a trasladar al cliente. Entonces, es ahí donde la gente dice, no, mejor, mejor, por ese margen de envío, mejor la gente dice, voy a buscar a mi alrededor, donde me lo dan, podría ser por ahí. No le voy a decir que todo lo que yo le diga es exactamente así, ¿verdad? Pero hay que ver dónde está la variable, como cuando hay un desperfecto eléctrico, vienen los técnicos y empiezan a testear, empiezan a colocar acá, donde hay un corte de algún cable, ya sea por antigüedad, ya sea por, no sé, de repente algún golpe de alguna estructura, etcétera. Entonces, en los negocios pasa lo mismo, habría que ver dónde está, en qué línea de las 4P tenemos el fallón, por lo cual yo no estoy obteniendo las ventas que quieran. ¿Y cómo lo lograríamos? En este caso, haciendo un análisis. Pero le voy a pedir un favor, como tengo minimizado la cantidad de participantes, alguien me puede decir, click, click, veo que tiene Katia a la mano. Bueno, ¿pueden aportar o quieren que les apoye con alguna de sus emprendimientos? Con gusto, ¿pueden interrumpir? Katia tenía levantada la mano, perdón, Diego. Sí, hola, buenas noches. Bienvenida. Un poco, quizás también como dice el compañero, no sé si es como un comentario para contribuir y también para yo saber cuáles son los errores. Al igual que él, el negocio que yo manejo es de sublimación. Y yo igual lo tenía, pasamos casi que un año, tres meses en local, pero solo que lo teníamos, digamos, en la zona metropolitana, siempre aquí en San Salvador, pero en una ya de San Marcos para abajo. Entonces, yo comencé a anotar, al principio traté de orientar al público que qué es la sublimación y todo, todo, todo. Incluso me metí a los emprendedores del lugar en el que yo estaba, para que a mí me servía eso, para que llegaba a la plaza pública. Entonces, a mí me servía eso como para que la gente supiera qué es el producto y que ya hay, que ya estaba ese producto aquí en la zona. Entonces, yo no vendía en la plaza, pero sí lograba clientes para que luego llegaran al negocio. Entonces, comencé con esa estrategia. Pero luego comencé a notar que el precio no les parecía a las personas, ¿verdad? Entonces, sí, mi compañera no me va a dejar mentir que hay productos que no es que uno los quiera dar caros, sino que ya de por sí uno los compra al proveedor caros y uno va al mercado y dice, ah, por dos en es más barato. En el caso de la sublimación, no. Hay productos que aunque uno compre 10 unidades, no rebajan, pero ni siquiera un centavo. Entonces, ya para nosotros no aplica el si llevo tres, si llevo cuatro y etcétera. Entonces, esa parte me empezó a costar. De ahí traté de hacer un estudio de mercado en cuanto a la geografía y los sueldos que se manejaban, digamos, en el territorio y me di cuenta que la mayoría eran sueldos artesanales también, porque eran de personas que hacían zapatos, mochilas. Entonces, ellos estaban acostumbrados a eso, por docena, así llevo tanto y así, etcétera. Y luego, igual, ¿verdad? Llegaron los impuestos y todas las cuestiones. Entonces, llegó un momento en el que en el local no se vendía absolutamente nada. Y durante la semana, sí, a lo mucho, se vendían unos 15 dólares. Sin embargo, virtualmente, sí, habían días que yo coordinaba ventas, miércoles y sábados. Y los días sábados era de ir a dejar casi hasta 100 dólares, 50 dólares que se iban para diferentes lugares, a Cajutla, todo eso, porque como uso bastante Marketplace. Entonces, y así iba, y así iba. Entonces, llegué a un punto que empecé a notar que en el local no se vendía nada. Luego puse una librería para como ayudar. Amortizar, ¿verdad? Ajá, amor, pero igual, este, cuando, como siempre están los que, los envidiosos, aunque uno no quiera creerlo. Entonces, cuando yo puse mi librería, la librería que estaba antes, bajó todos los costos, todos los precios, los bajó, a modo de que yo pasé como de lo caro, prácticamente. Entonces, entonces, vengo y quito el negocio y me quedo virtual. Entonces, ahora que estoy virtual, tengo tres meses aproximadamente virtual. Los primeros dos meses, igual, las ventas seguían normal, virtual. Ya hoy, ya de este mes de agosto para acá, a mediados, las ventas bajaron. Ya ni siquiera nadie escribía en Márquez. Entonces, quizás una de esas fue de las motivaciones para mí para saber qué es lo que está pasando. Si antes yo no dejaba de vender tanto virtual y hoy que me quedo totalmente virtual, ¿por qué bajaron las ventas? Entonces, no sé, ahí también quisiera saber ahí un consejo. Sí, sí, vaya, es que miren, les voy a decir qué es lo que pasa. Hay una cuestión, eso se llaman océanos rojos. El océano rojo, para el mercadólogo, es aquellos mercados que están demasiado competitivos. Es decir, que hay demasiada gente y en la cual, pues, no se tiene que complicar usted. Por eso se llama mercado rojo, porque hay mucha sangre. Y solo los que tengan, ojo con esto, solo los que tengan plata, de verdad, para invertir en mucho volumen y que los márgenes son bien pequeños, ojo con eso, es mercado rojo. ¿Por qué? Porque están desangrando, se están matando unos a otros y a tal grado, pues, de que no tiene cuentas. Si ustedes no tienen para competir, ya hablar volumen, pues, mil, dos mil de productos, ya sean camisas, tazas, solo lo va a tener alguien que tenga capacidad que, porque va a vender mil a un margen X, digamos, bien reducido a comparación de un emprendedor. Entonces, les voy a decir cuál es la clave y eso sí les va a ayudar y me van a decir de aquí a una semana. Primero, la diferenciación. Si todo el mundo está con tasas y los mismos diseños, las mismas tendencias, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Colgarse de una, buscar un nicho que prácticamente les va a generar mayor beneficio y usted lo va a satisfacer de una manera bien personalizada. Es decir, poco clientes, más dinero. No más clientes y poco dinero. O sea, ¿qué tendrían que hacer? Diferenciarse, buscar aquel nicho que no me va a regatar porque valora. Usted dijo algo bien clave y la felicito, Estefán. Usted dijo de que hizo un sondeo en base de salario, pero realmente aquí nos iríamos a, se los voy a mandar también a tres círculos, que son los tres círculos del poder de compra. ¿Cuáles serían? El primero, poder adquisitivo. El segundo, el poder de decisión. Y el tercero, el valor de la compra. Es decir, si uno de ellos está desalineado, es decir que ahí estamos mal. O sea, imagínese por cuánto andaría el precio, digamos, de tasa de usted. Tiene que compararlo con la competencia. Si usted necesita ajustar mucho su márgenes, no es recomendable. Al contrario, que usted diga, mire, le voy a poner un ejemplo. Yo he visto que andan en diferentes zonas de dos cincuenta, tres dólares, tres cincuenta. A esta gente que ya es individual, le da hasta cinco dólares y se lo pagan. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Una diferenciación. Es decir, poner metas por cada producto. Es decir, si voy a vender tasas bien personalizadas, tiene que saber qué tipo de cliente tiene esos tres círculos poder adquisitivo que no le va a renegar. Incluso pagarle hasta siete dólares por una tasa que cualquiera va a decir, sí, pero es una tasa de China. Sí, pero ¿cuál es el valor agregado que usted le va a agregar a ese cliente que sea la diferencia del montón? Por eso les decía tres cosas. Enfoque, diferenciación y posicionamiento. Habría que ver en cada, hagan un estudio primero ustedes en tasas. Está muy competido y si ya está, o sea, llegan cosas de que ya quizás llegaron al punto que si ya no tienen poder de diferenciación, estamos gastando polvo en el sopa, decía mi abuelo, ¿verdad? Porque él tuvo guerrería. Entonces, habría que ver en qué producto ya está. Digamos que usted quiera seguir con ese producto, ¿qué le va a agregar de innovación para que realmente la gente siga comprando la tasa? Entonces, habría que ver eso. También los diseños, también hay una queja muy seguido que la gente dice, mire, si solo dos veces me tomé un cafecito, se me quebró el mango, el agarradero, la taza, o se me destiñó el diseño, etc. Habría que ver bien puntual para ir cerrando esta parte de los aportes, qué es lo que está mal, que yo también reconocer. O mi proveedor, pues también me está dando un producto que la gente al final dice, no, 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 no vale la calidad también por ese precio que me están explicando. Fíjese que para terminar, solo que en mi caso yo no me meto tanto en tasas por esa razón que usted dice, porque la tasa está muy, es muy, ya está muy comercializada y muchos dan un precio bien bajo, ¿verdad? Yo soy más que todo que me encargo de térmicos, botellas, ya sea para niños, adultos y todo eso. Más que todo eso son como mis productos estrella. En mi caso sería el, bueno, ese es el producto interrogante, son las tasas, que son los productos que cuando alguien quiere algunos recuerdos, sí nos los piden, pero no es mi producto estrella. Eso sí, yo me voy más que todo en botellas para niños, eso es lo que más vendemos nosotros, todo lo que es térmicos. Ok, entonces Diego y compañía, ¿verdad? O cualquiera que esté en ese rubro de la sublimación, yo creería que habría que hacer bastante investigación. O sea, no quedarnos solo con, por ejemplo, ver qué nichos pudiera atacar yo, por ejemplo, por ejemplo, funerarias, ¿verdad? Que ellos a veces ponen recuerdos, ¿verdad? Y usted dice, vaya, se la incluye en un combo a una persona que va a dar 100 tasas, no sé, con la foto. Por ejemplo, vea nichos, funerarias, pueden ser alcaldías, pueden ser, vea también a la parte del volumen, alcaldías, bancos, o perdón, serían pequeñas cooperativas o emprendedores que usted pudiera quizás decir por 10, 20 tasas, ¿verdad? La personalizada, obviamente con los requerimientos que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, por ahí nos iríamos. Ver ustedes bien minuciosos dónde están, por eso veía atención, interés, deseo y acción. Creo yo de que los primeros tres niveles de la AID tenemos que lograrlo lo más pronto posible para que nosotros veamos dónde está el nicho. A quien le llama la atención rápido, se interesa y le da el deseo. Cuando ya me empiezan a cotizar, me empiezan a llamar, a whatsappear, es decir, que ahí hay algo que les está dando ya solo la pauta para poder accionar y hacerle compras. Muy bien, eso sería pues para romper el hielo, gracias a los tres participantes. Voy a hacer por cada sesión la primera de preguntas y respuestas para que sea un poco más amena. Bueno, fíjense que ahora solo quería cerrar con lo que es el, el, ¿cómo se llama? El email marketing, que el cual creería yo de que me va a servir quizás a aquellos que sí están un poquito más en temas de oficina, más de empresa, por ejemplo ferretería. Alguien por ahí me mencionaba, creo yo de que sí les iría, por eso les digo, este curso es bien integral, hay para diferentes escenarios. Les voy a mostrar acá, me avisan por ahí. Ok. Ok, tengo por acá dos presentaciones. Esta era la del cuatro, en la cual yo les decía, tienen que establecerse objetivos específicos, mesurables, es decir, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. Es decir, no esperar mucho tiempo, ¿verdad? Para que nosotros probemos o testemos el mercado, ¿verdad? En los diferentes productos que tenemos. Para este día nos corresponde lo que es, las expectativas que ya estamos tratando, el contenido del curso en general son cuatro partes, introducción al marketing, herramientas, estrategias y campañas, que serían para la semana tres y semana cuatro. Acá, pues, un poquito el resumen de lo que ya vimos y el día de ahora prácticamente queríamos ver lo que era el tema del email marketing. ¿Por qué razón? Porque para quienes están, por ejemplo, solo me confirma la compañera que está en la parte, es Katherine Marisol, ¿verdad? En la parte de la abogacía. Hola, licenciado, sí. Ok. Así que, atento. A todos nos va a servir, solo que a algunos más, porque en el segmento de mercado que estamos, va a cambiar. Por ejemplo, los compañeros que están con sublimación, están con el tema de banner o todo lo que tenga que ver con impreso o arte digital, sabemos de que se mueve mucho el tema de WhatsApp, quizás, de verdad, o poco email marketing. Para los que estamos ya en ventas de empresas, ya sea ventas de frontería, farmacia, etcétera, puede hacer que nosotros podamos hacer uso del email marketing. Así que me ayuda, Katherine Marisol, describiéndome un poquito lo que menciona acá, la publicidad por correo electrónico. La publicidad por correo electrónico, email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones. Y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o concienciación de marca. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas, compradas o una base de clientes actual. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Marisol. Fíjense que yo les montaba en la clase pasada más o menos una bitácora, que esta es un ejemplo, un poco así. Me aparece lo que es el estilo, ¿verdad? Ustedes pueden personalizar bitácoras que ustedes, cuando somos emprendedores, no tenemos mucho presupuesto para comprar bases de datos o para pagar a alguien que nos esté filtrando información de la red, etcétera. Yo les colocaba acá una bitácora bien sencilla, pero que yo la he utilizado mucho en los diferentes escenarios de ventas que he trabajado. Es decir, por colores usted asocia por intereses particulares. Por ejemplo, ahí ponía lácteos, la vaquita, repuestos X, sala de belleza, beauty salon, delivery, ABC. Son nombres inventados. Entonces, si usted logra hacer una base, al principio hace una base desordenada. Yo les recomiendo a ustedes que pueden hoy a veces compartir lo que son las bases de datos, ¿verdad? Es decir, usted puede hacer su propia base de datos con los clientes que ya tiene y cada vez que usted haga visitas para prospectos en la técnica AIDA, ¿verdad? Aquella que le llame la atención, usted tómele datos, ¿verdad? Y al principio va a ir revuelto en una bitácora normal donde usted haga visitas. Yo recomiendo mucho cuando ustedes, en el caso de cada uno de los emprendedores o los que ya tienen algún negocio en particular, una forma de que dejen eso es el buzón de sugerencias. ¿Por qué? Porque el buzón de sugerencias es la única forma en que la gente le puede dejar sus datos a cambio de qué? De que usted le va a escuchar las sugerencias. Esa es una forma, nosotros le llamamos en marketing, eso se llama marketing demostrador. Por si no lo sabían, el marketing demostrador es la forma de captar bases de datos, ¿ok? ¿Cómo? Una forma es, pues, son de sugerencias que usted en unos papelitos la gente va anotando, ¿verdad? Le dejan su correo, teléfono y algún email, ¿verdad? Email, perdón, el número de teléfono, WhatsApp y el nombre. Y le puede colocar si es referencia o empresa. ¿Para qué? Para que después usted esos papelitos los filtren en una matriz así como esta y los colorea para que usted ya sepa, ah, qué tipo de cliente me visitó, si era de lácteos, si era de etcétera. Entonces, ya teniendo una matriz como esta, nosotros... También en esta link funciona, si al caso, bueno, en este caso las empresas grandes que tienen como al final del ticket aparece que si llena una encuesta, la próxima le van a regalar una pieza de pollo, en este caso, por ejemplo, o algo así. Ahí recolectan más directo los datos porque ya va con correo electrónico y todo la persona. Erlinda, muchas gracias. Exactamente. Son tres cosas, ya sea por buzón de sugerencias, otra forma que creo que es la más llamativa y que la gente con todo gusto le da datos, es cuando usted tiene algún sorteo, ¿ok? Y usted dice el sorteo del mes, usted durante ese mes a las personas que llenen esos datos se les va a llamar porque usted va a rifar unos vales de descuento o va a rifar un producto tal. Eso se llama marketing demostrador, es decir, aquel marketing bastante dado para lo que es la extracción de bases de datos. Y pues otra pudiera ser en la cual, pues como les repito, a veces participamos en eventos externos, por ejemplo, en centros educativos, algún evento de turismo, como decía la compañera Stephanie Sánchez, usted va a alguna feria de emprendedores, y a la gente que llega a ver mercadería le dice, ¿me puedes dar esos datos para ofrecerle los futuros lanzamientos de productos? Ese se llama marketing demostrador, el cual usted le está ofreciendo algo futuro a la gente y le va a llenar los datos. Entonces ya tenemos tres fuentes de información para que, en este caso, pueden hacer email marketing o, hoy que está de moda, pueden hacer lo que es el WhatsApp marketing. Pero algo que quiero que pongan atención es que este texto tiene palabras escondidas. Primero, la publicidad técnicamente es hacer algo público, ¿ok? Que algo se dé a conocer. Y el marketing es que eso que yo doy a conocer, como yo interactúo con las personas. Esa es la diferencia, cuando usted le pregunte cuál es la diferencia entre marketing y publicidad, la publicidad es tirar a que la gente conozca, ya sea por banner, por afiches, etc. Y el marketing es como yo interactúo con ese mercado, descubriendo necesidades, analizando los perfiles de clientes para poder yo atacar específicamente a mi cliente ideal. Ok, dice que se manda un mensaje comercial. Cuando hablamos de mensaje comercial, es decir, no va a ser solo para decirle, hola, ¿cómo estás? Espero que esté bien, le deseo éxito. Eso es puras relaciones públicas, ¿ok? Entonces muchos nos confundimos en que está bien de vez en cuando saludar, ya sea para cumpleaños, para aniversarios, etc. a los clientes. Pero el comercial, el email marketing comercial, es cuando yo especifico algo directamente con compra y con venta, utilizando el canal de correo electrónico. Me voy a avanzar acá, antes de irme a las diferentes plataformas, esta parte que quiero que veamos, los consejos antes de hacer email marketing. Primero, segmente, es decir, como les repito, si son médicos, si son del área ingenieros, licenciados, y qué tipo de licenciados, si son licenciados en contabilidad, si son licenciados en abogacía, es decir, en leyes. Ir segmentando, mientras yo más segmento, mucho mejor voy a saber de qué hablar con ese cliente. Este responsive design tiene que ver con las plataformas que ya les voy a mostrar ahí, es decir, cómo automatizamos el proceso de comunicación, de respuesta, de preguntas y respuestas. Llamar la atención sobre nuestros productos. Cuando hablamos de venta cruzada, es decir, no solo vamos a ir enfocados, nosotros en marketing hablamos de upsell, verdad, en la venta, el cross-selling, upselling, verdad, cross-selling, son ventas cruzadas. Es decir, un producto me tiene una solución y otro producto me tiene una solución. Por ejemplo, la compañera Marisol, que está en el tema de abogacía, usted puede tener, ¿cuál sería, por ejemplo, un cross-selling? Usted está atendiendo a alguien por un tema jurídico, verdad, ok, a la vez, en ese tema jurídico usted ofrece, por ejemplo, servicios de familia que son totalmente diferentes. Digamos, un caso familiar a un tema ya que tiene que ver con una pelea legal o temas de asesoría, muchas veces de abogacía, que prácticamente mucha gente, solo por el hecho de desconocer, usted puede ofrecer esa plataforma a través de una venta cruzada. Es decir, alguien la buscó por familia y de repente usted aproveche y decirle, mire, bienes raíces, yo estoy a la orden, verdad, acá estoy Marisol Méndez, estamos a la orden para temas de etcétera. O sea, usted va a aprovechar en lo que es su fortaleza. No sé en cuál es lo que más usted está en la parte de la... Porque quién es que son más penalistas, otros son más de familia, otros son más de litigio, igual que los médicos, el médico general, médico especialista. No sé, Marisol, en qué línea usted está. Pues yo estoy en el área de familia, soy más de familia, civil también, y penal los tres, pero más especializada en familia. Ok, cuando hablamos de familia, matrimonio, ¿verdad? Sí, divorcios, más que todo divorcios, adopciones, cambios de nombre. Ok, excelente. Y en penal, pues, en todo el tema también que estamos viendo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, el tema del régimen de excepción. Exacto. Ok, vaya, se dan cuenta. Entonces, la venta cruzada es cuando a través del email, pues, yo puedo tener, aparte de los servicios que directamente, como dice la compañera Marisol, ofrece, puede haber ahí una venta cruzada. En dos líneas, tanto lo que ella ofrece, como también los clientes, de repente, imagínese que una persona, de repente, de las que atiende, de repente le dice, mire, Rick, fíjese que yo, no sé, le ofrezco una membresía para X turicentro, etcétera, se puede dar. Entonces, ¿qué creen ustedes que le recomendaría? En esa venta cruzada, también, de tú a tú, usted vaya viendo también cómo dan apuntos con aquellos clientes que tenemos que hacer relaciones de venta cruzada. Ok, el crea el bus es como prácticamente, ¿cuál sería el ruido, verdad, que vamos a hacer con el email marketing? Lo que le decía yo a la compañera Mercy, si no mal recuerdo, le decía ella, creen unos temas de insuficiencia renal, de diabetes, ¿qué puedo yo ofrecer a través de un correo electrónico para generar un bus, verdad? O sea, es como, ¿qué le llama la atención a los clientes a través de un correo que llame la atención? Elige un buen titular, uno de los grandes errores es que no personalizamos tanto el titular como el contenido del correo. Y, ¿qué más cuando alguien va a ofrecer? Imagínese, ¿qué le recomendaría a Katherine? Por ejemplo, testimoniales, si usted tiene testimoniales, pues, luego pongo una idea porque puede ser que no sea en casa. Imagínese que usted me hablo de divorcio y viniera, por ejemplo, Teresa Pérez, y graba un testimonial. Mire, yo agradezco a Lick Marisol porque tenía yo el prejuicio, ¿verdad?, que esto cuesta divorciarse. Pero con Lick Marisol eso es más fácil que decir aló. Así que, por favor, contrátelen a Lick Marisol porque es experta en divorcio. Por ejemplo, sería el poder del video, ¿verdad?, con testimoniales. O sea, usted agrega porque, mire, la gente, si usted le manda un correo tradicional, solo, ah, que soy, Lick Marisol, por poner un ejemplo, o otro nombre. Y te ofrecemos el típico correo, el cual no lleva todos estos elementos. Yo no he segmentado, ni siquiera hago un... Hoy tenemos la ventaja que podemos hacer en Facebook, un pequeño sondeo de algún cliente que yo le eche el ojo. Puedo revisar su perfil, qué tipo de música le gusta, qué tipo de comida le gusta. Incluso mandar un correo con una... Imagínese que hasta a veces regalan cupones para decirle, le mandé un correo de cupón ahí a un cliente, a una clienta, ofreciendo los servicios. O sea, es de ver por dónde tocamos a través de un correo creativo, ¿ok? Y el video y la plantilla en sintonía. Les voy a explicar, repito, porque hoy quería hacerlo así, bastante participativo, porque estas herramientas que aparecen acá, mis queridos participantes, quizás muchos las hemos visto, pero solo les voy a resumir. Cuando ya tengamos bastante, digamos, la posibilidad de poder utilizar la opción paga, les voy a decir para qué sirven así rápido cada uno. El MailChimp, la ventaja que tiene, tanto gratuito como pagado, es decir, que este le genera igual que el... Les voy a mostrar acá. El MailChimp prácticamente se puede decir que tiene las mismas características que lo que es el Constant Contact, el cual ellos le dan plantillas para que usted no haga el tradicional correo clásico que pone un encabezado y escribe y escribe, y a veces está bien tedioso, ¿verdad? En cambio, el MailChimp y el Constant Contact les va a servir para hacer plantillas personalizadas, incluso porque usted pueda vincular algunas alertas a través de sus redes sociales para que cuando las personas empiecen a interactuar a través de estas plataformas, ustedes puedan prácticamente recibir notificaciones y que pueda ser también masivo lo que es el envío, es decir, personalizar 500 correos para, por ejemplo, para familias, en el caso de la compañera Marisol, 500 correos, por ejemplo, para empresas, ¿verdad? Si usted quisiera ayudarles a lo que son cambios de nombre, porque a veces resulta que hay problemas de ese tipo en empresas por algún apellido que está mal por ahí, etc. El GET y el SOHO Campaign, la diferencia es de que son más empresariales y el GET Respond es prácticamente para aquellas agencias de email marketing que tienen lo que son las famosas new letters, que son la forma en que usted, a través de correos electrónicos, en las redes sociales, usted comparte contenido y inmediatamente la gente dice, yo estoy interesada en ese contenido, inmediatamente el GET Respond es una de las, tanto como el SOHO, son bastante interactivos en la cual usted puede hacer la famosa new letter. También en las páginas web están las new letters, es decir, cuando usted comparte contenido de bastante calidad, usted le pone ahí una landing page donde dice, quisiera recibir contenido actualizado todos los días y la gente se suscribe, cuáles son las ventajas de esas plataformas que usted va a estar recibiendo todos los días, bases de datos, pues en tiempo real, con toda la información de los clientes para que usted pueda obtener bases de datos. El Gmail, el Outlook y el Yahoo sabemos de que son como que los más utilizados y tienen muchas funcionalidades que son gratuitas y que nosotros las podemos hacer uso. ¿En qué me voy a basar yo en las métricas de email? Prácticamente en esto. Parecido a las redes sociales, el Open Rate tiene que ver con el ratio, es decir, el indicador de apertura y el Click Rate. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces es bastante tedioso el estar revisando correos electrónicos. Primero porque hay mucho spam, hay muchas empresas que todos los días nos están bombardeando por ahí, pero es porque no hay una estrategia personalizada. El Open Rate tiene que ver con el éxito de apertura, es decir, que tanto de los correos que yo mando son abiertos, pero a la vez el Click Rate, esos dos son como los claves. El Click Rate es de que a esa persona yo le doy una palabra clave para que esta persona se dirija, en este caso, a mi plataforma. Ya sea, por ejemplo, un WhatsApp, en el cual ya me está describiendo y me dice, Big Catherine, ¿qué tal? Fíjese de que me gustó mucho el artículo que usted escribió y el testimonial que vimos de la niña Teresa Pérez. Entonces, fíjese que yo me quiero divorciar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ese sería el Click Rate. El Open Rate es simplemente que alguien lo abre y se puede decir que bueno, va a que lo abre y que lo lea. Es decir, que eso nos va a dar el nivel de rating o de qué tanto a las personas les está gustando la información que yo estoy compartiendo por correo electrónico. El Click Rate va a ser ya la tasa de cuántas personas ya me están contactando a un inbox, o me contactan por Facebook, depende de dónde más le guste a la gente, un WhatsApp, o incluso hasta llamada, aquí alguien, hola, Lee, ¿cómo está? Fíjese que ahí vi el video de la niña Teresa Pérez, se va a hacer famosa, se va a hacer viral. Entonces, ya usted está dando ya testimonio a través de correo electrónico, que muchos quizás no le tenemos fe porque decimos que es demasiado aburrido, demasiado tedioso, pero sí se puede. Yo, por ejemplo, en escuela, yo estuve en una escuela de lo que eran cursos de diferentes idiomas, etcétera. Marketing, bartender, era el jefe de venta. Y fíjense de que era increíble porque había un segmento de clientes que sí lo atacábamos por correo electrónico. Pero ¿cómo? A través de la base de datos. Entonces, al ver las bases de datos, ya uno dice, este cliente me voy con email marketing. ¿Y cómo lograba yo captar la atención? Pues el Open Rate. Fíjense que casi nunca, a veces por temas de presupuesto, nos toca hacerlo a patín. ¿Qué hacíamos nosotros? Poníamos curso gratis de tal tema y poníamos un poquito la descripción y alguna imagen de fotografía de un curso que ya se había dado, donde la gente estaba mostrando el diploma, ¿verdad? Y la gente bien contenta. Entonces, cualquiera, dígame usted, si le hice un curso gratis de X tema y al que le llame la atención le va a empezar a llamar. Va a ser el primer correo y un poquito la descripción. No le ponía la típica, el correo, el curso, no sé qué, no sé qué. Y bien largo. Al final la gente no lo termina de leer. Es una forma de que usted pueda hacer un email marketing bastante creativo, poniendo una palabra clave. Cuando ya me decían, mire, y de verdad es gratis. Sí, es gratis, pero, pero, es gratis. Por ejemplo, si era curso de eSofort, ya le decíamos, es gratis en el sentido de que no paga el participante, pero sí paga la empresa. Y ahí ya veníamos la venta. Ok, empezamos. Ya después ya venía un correo, sí, un poco más largo, donde ya se le ponía. Ok, ya teníamos plantillas en Word de cada correo, si era el correo bus, el bombazo. El segundo ya con información, si era para jefaturas, si era para mandos medios, o operativo, etcétera. Ya hacíamos lo que eran las campañas personalizadas. Entonces, el Open Rate es que la gente, de verdad, lo abra y lo lea. El Click Rate es que ya me llama, un mensajito, WhatsApp, un Inbox. Esos son los indicadores más poderosos. Ya los últimos de abajo, el Unsubscribe es cuando ya las personas ya tienen en una página web. Ese quizás no lo vamos a ver ahorita. Es cuando la gente ya se suscribe a una página web y le está llegando Unsubscribe. Es cuando ya la gente ya dice, no, ya no lo quiero recibir. Le da esa opción. Usted va a ver cuánta gente de la que se suscribe en una página web. Realmente, pues, ya no quiere seguir viendo el contenido y ya se da de baja. El Bounce Rate es el famoso rebote. Hay dos tipos de rebote. Uno, por la gente que usted no tiene bien escritos los correos. Hay un correo que nunca más, nunca lo van a poder leer porque está mal escrito. O, el otro Bounce Rate es cuando también las personas definitivamente, si están en una plataforma de página web, definitivamente, también ellos que realmente tampoco lo tienen interés, ¿verdad? No se usan, no le dan un subscribe, pero simplemente lo están catalogando, ya sea como spam o correo no deseado. Esas serían como las métricas de email marketing. Y, pues, prácticamente creo que eso es lo que tenía para darle del email. Sí les digo que para campañas masivas, en este caso, ya aplica para empresas que tienen que mandar 500, 1000, 2000, correos diarios, pues sí, les recomendamos todas las de acá, ya a nivel gratuito, Gmail, Outlook y el Yahoo. Ok, no sé si alguno quisiera aprovechar ya este minutito que nos queda, haz un cliente, no una venta. Solo les comento, Henry no se reportó, no sé si ya está por acá. Cris, Lorena, no sé si ya se reportó. Y Roberto, no sé si escuchó, les dije de que cuando alguien, como tengo minimizado la ventana, podía hablar, hola, hola, ya sea que se reporta porque no lo había notado o quería aportar algo. Roberto, ya lo vimos por ahí. Este profe, yo aquí estoy. Alon, perdón, perdón, tenía problemas de sonido porque me está conectando a la computadora y el video, pero sí, el tema interesante, yo quería llegar a ese punto, lo había más o menos leído, y quería porque en sí, mi emprendimiento es como más digital de la parte de fotografía, video y algún contenido audiovisual, multimedia. ok, entonces, yo me voy para la parte digital como página web, como en esta parte de marketing, estaba pensando que tal vez hacer publicidad o alguna promoción, presentarse por email al cliente y o presentarles contenido de video, pero no sé cómo se podría hacer, si está bien hacerle una oferta o hacer una promoción así corta, una pequeña promoción. ok, si gusta le voy a dar rapidito el tips, en este caso usted hace audiovisuales, lo más ideal es primero que se promocione a través de los trabajos y darle permiso a los clientes si son bodas, si son 15 años, ya sea fotografía o video, como el caso de la compañera Marisol, cuáles son los testimoniales, es decir, grabe un micro corto de cada uno de sus eventos y que alguien diga, yo agradezco a Losa Photography o Losa Video porque ha sido una experiencia maravillosa, sigue su página y va a saber el contenido y haga micro, micro, no es necesario que haga un común, así como está el collage de fotografía, puede hacer un mini collage pero de video en el cual vean ya sea para segmento de boda, boda, segmento de 15 años, 15 años, segmento de graduación desde el centro educativo, centro educativo, lo que usted tenga tiene que ser un portafolio para poder exhibirlo, ¿ok? Ah, excelente, gracias, en esta parte también se podría ver cómo se llama a través de media, hace como eso del tip que se llama es como enviarlo a una página web o algún, sí, alguna página web, que puedan ver como un portafolio digital, se puede. Vaya, si gusta, ya me pasé mucho tiempo, lo voy a anotar como primera prioridad, ya le voy a contar qué es lo que vamos a hacer con Roberto Loza para lo que es página web y otras alternativas de portafolio digital, ¿le parece? Gracias. con gusto, claro que sí, y ya veo que estaba Henry y Erlinda, sí, no sé si apareció Erlinda Espinosa y cerramos la clase. aquí estoy, aquí estoy. Va, chévere, entonces, Cris, sí, no sé, Cris y Lorena, no, dice Lorena. Buenas noches, sí, aquí estoy, presenté. Vale, felicito, hoy tuvimos casa llena. Le prometo, de verdad, de corazón, porque tengo bastante experiencia en esa parte de audiovisuales, mañana arrancamos con Roberto Loza, le vamos a dar los tips para que usted se posicione como un gurú de lo que son y por favor, si me puede mandar ahí en privado un link de lo que ya tiene, yo le voy a hacer un benchmarking, le voy a hacer ahí un foda y también con gusto le vamos a ayudar. Feliz noche, entonces, cuídense y bendiciones. Saludos. Feliz noche. Feliz noche. Saludos. Feliz noche. Adiós. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Saludos. Saludos. Feliz noche. Saludos. Feliz noite. Feliz soir. Gracias.